Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Versos que le confusieron A la valente Quintero Valente se fue a Santiago Se fue a ver a sus amores Se bajó a su carrillera Con sus cuatro cargadores Tu querida le decía Valente que vas a ser Si el mayor anda borracho Algo te ha de suceder Alente le contestó Mira que si el es mayor Yo también soy sosteniente Cuando Valente llegó El mando toca el oro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro A los músicos le contestan No la sabemos sonar Valente tú andas borracho Lo que quieres es pelear Alente le contestó Yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado Se agarraron Se agarraron de la mano Se apagaron A los poquitos momentos Si hay un tiro de pistola No se agarraron Se agarraron de la mano No se agarraron de la mano No se agarraron de la mano La policía, a ver qué había sucedido El mayor estaba muerto, iba este maleído Vuela, vuela palomita, ay si no vuela detente Estas son las mañanitas del mayor y de Baleares